Le he pedido tanto adiós, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a Luján. Cartas de amor en el jodón, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a Luján. Nada como ir juntos a Luján. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a Luján. Luján. Sé su nombre, sé su edad. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a Luján. Y sus gustos en la intimidad. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a Luján. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a Luján. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a Luján. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a Luján.